El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, recordó como una mujer extraordinaria, libertaria y de avanzada a Isela Vega, quien murió a los 81 años tras una larga y prolífica carrera. Por cierto, quiero mandar un abrazo cariñoso a todos los familiares de Isela Vega, que falleció ayer. Isela Vega siempre nos apoyó, una mujer extraordinaria, libertaria, una mujer de avanzada, nuestro pésame. Nació en 1939, tenía 81 años, Isela, pero así, fuerte siempre. Me acuerdo que me acompañó cuando el fraude del 2006, ella estuvo, bueno, aquí, en el Zócalo, siempre con nosotros.